Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeo. Fíjense ustedes, hace una hora hemos sabido que el Partido Socialista Catalán tiene una baja en sus filas. Ernest Maragall abandona el partido. Ya lo ven, revueltas, vienen las aguas políticas catalanas en el día en que el gobierno anuncia la reforma del Código Penal y los indignados del 15M se quejan de que le reciben antes los diputados alemanes que los españoles. Así que precisamente nadie más indicado para hablar sin rodeos de los políticos y de la soberanía nacional. Y nadie más indicado les digo que el presidente del Congreso al que agradezco uno, para que digan que no trabajan ustedes, que esté en esta víspera de puente y a estas horas de la noche con nosotros Jesús Posada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido y nos acompañan también Alfonso Merlos. Gracias por haber estado con el informativo aquí. Muy buenas noches. Hemos sido rapidísimos, en cuatro minutos, sin trampa ni cartón. Exacto. Y José Luis Pérez también, gracias. Alfonso es la persona más cercana a tener el don de la ubicuidad. Bueno, pues le hemos preparado un pequeño vídeo al presidente del Congreso, que le voy a pedir que lo vea, porque versa sobre la transparencia, sobre la clase política y hasta sobre la desafección de los ciudadanos. Se abre la sesión. En la décima legislatura de la democracia y con la clase política cuestionada hasta por algún juez, lo cierto es que el Congreso afronta su etapa de mayor transparencia. Así, cualquier ciudadano puede conocer, desde su ordenador y en un par de clics, el sueldo, los bienes y actividades de cualquier diputado. Por ejemplo, el patrimonio del presidente del gobierno. Siempre que los retos han sido suficientemente estimulantes... Mariano Rajoy, 1,2 millones de euros. Los hemos sabido superar. Y el de todos sus ministros, el que más... Por todas esas razones. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, 1,7 millones de euros. Hemos puesto en marcha esta reforma. Y la que menos. Señoría. Ana Pastor, ministra de Fomento, 185.000 euros. Le he escuchado con mucha atención. También el de cualquier otro diputado, por ejemplo, el del líder de la oposición. Este es un debate, por tanto, excepcional. Alfredo Pérez Rubalcaba. 1,2 millones de euros. Lo es. Además de los bienes, también son públicos los sueldos de los diputados, que se calculan en función de su cargo en el organigrama de las Cortes. ¿Quiere conocer lo que gana el presidente del Congreso? 13.758,76 euros brutos al mes. Una cantidad que se desglosa en... Asignación como diputado, más indemnización por ser electo en Soria, más complemento como miembro de la mesa, además de los gastos de representación y gastos de libre disposición por su cargo como presidente de la Cámara. Y junto a las medidas de transparencia, las de austeridad. Desde 2009 el Congreso ha reducido su presupuesto casi un 20% y los diputados han visto su sueldo congelado durante los últimos cinco años, a lo que hay que sumar una bajada del 5% en 2010 y la supresión de la paga extra estas navidades. Con todo, nuestros diputados y políticos en general siguen siendo muy cuestionados por una ciudadanía que los percibe como el tercer problema de nuestra sociedad. En efecto, presidente, el 27% de los españoles les considera a ustedes un problema a la clase política. ¿Qué está pasando? Porque hemos visto recortes, hemos visto ajustes, pero... Bien, eso es una situación preocupante y a mí me lleva preocupando mucho tiempo como presidente y antes de ser presidente, porque no ha comenzado en unos días. Yo tengo algunas explicaciones, porque en efecto, yo añado otro dato a estos que se han dado que afecta a la mayoría de los diputados. Un diputado de provincias, presidente de comisión, que estaba ganando en el año 2008 brutos 91.000 euros al año. Bueno, pues este año, este año 2012, va a ganar 78.000. Es decir, ha bajado en ingresos corrientes, en euros, un 14%, más lo que ha subido la vida, casi un 7%. O sea que sí, esto es así, pero es también cierto, es cierto, que los diputados, los políticos en general, están vistos como un problema por los ciudadanos. Yo, una de las causas quizá que veo más importante es la crisis, ¿no? La crisis afecta a las personas, les afecta muy duramente y las personas quieren, los ciudadanos quieren que se resuelvan las cosas. ¿Quién las tiene que resolver? Los políticos. Los políticos no las resuelven porque las cosas que yo creo que mejorarán van mejorando muy lentamente. Y eso hace, es un motivo de esa afección. Y luego, hay algunos casos que, en efecto, cada vez, los casos de corrupción, de malas prácticas de los políticos y de los diputados son muy concretos y pocos. Pero cada vez que hay un caso de este tipo, eso tiene una repercusión terrorífica entre la gente. ¿Y usted comprende el malestar que hay en la calle? ¿Usted comprende que la ciudadanía o que muchos ciudadanos están descontentos y salgan a la calle en la forma en la que lo hacen? No, yo sí comprendo, comprendo, porque estamos en una época de sacrificios, hemos rebajado nuestras expectativas, nuestro nivel de vida, estamos en esa cosa tan simple de no gastar lo que no se ingresa y eso está afectando a todos. A unos muy duramente, a otros quizá menos duramente, pero a todos nos afecta. Entonces, yo sí comprendo a ese ciudadano que se siente amenazado por la realidad y que vive peor y, sobre todo, tiene unas expectativas peores, porque lo que nos mueve más son las expectativas. Que esa persona esté, se sienta un poco herido contra la clase política en general, contra los que dirigen el país, pues es algo razonable. O sea, que yo lo comprendo. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es explicar una y otra vez por qué está ocurriendo este tipo de cosas, qué estamos haciendo para mejorar la situación y qué perspectivas de futuro existen. Pero, insisto, que haya una sensación de frustración por parte de los ciudadanos, a mí me parece razonable. El 25 de septiembre vivimos en España esa iniciativa de Ocupa el Congreso, que luego se transformó en Rodea el Congreso. Y aquí hemos preparado unas imágenes que no se han conocido apenas, que son, se han visto lo que pasó, pero no se ha visto desde el prisma, desde la policía. Me gustaría que las viera y que las vayamos comentando, ¿no? Porque si las podemos emitir ya, mire, estamos aquí desde detrás de las vallas y se ve, ahora vamos a ver cómo está la policía, cómo se presiona por parte de la multitud, cómo se les tiran objetos, piedras, lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cómo vive usted como presidente del Congreso esta jornada, donde se tuvo que blindar absolutamente el Congreso porque se pretendía ocuparlo, rodearlo? ¿Cómo lo sintió como presidente? Bueno, yo la viví durante todo el día en el Congreso, porque teníamos mesa a las 10 de la mañana, luego juntaba portavoces, yo estuve en el Congreso hasta el final, todo el día, no salí de allí. La viví con cierta preocupación, tengo que decir que al principio, al comenzar el Pleno, los diputados no tuvieron ningún problema en acceder al Pleno, de ningún tipo, y durante la tarde el Pleno transcurrió normalmente, sí, pero claro, transcurrió normalmente porque había estas barreras de la policía, si no hubiera habido estas barreras, si no se hubiera evitado que una minoría, porque insisto, eso hay que decirlo, una minoría de los que allí estaban concentrados, de una forma violenta intentaron, como se ve en las imágenes, intentaron violentar las barreras, que se ve que son pocos, no es la mayoría, pero son unos cuantos muy efectivos y además muy agresivos, si no hubieran estado la policía y esas barreras y las cargas que se hicieron, no hubiéramos podido tener ninguna tranquilidad en el Pleno, por lo tanto, ¿hubo un Pleno tranquilo? Sí, pero gracias a que había policía. ¿Y qué le parece a usted, desde su perspectiva, haber vivido la situación desde dentro, que la justicia, que la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, haya archivado en la forma en la que lo ha hecho esa causa contra los que se proponía procesar la Fiscalía y la Policía y que diga, además, que haga valoraciones como la decadencia de la clase política? Bueno, yo hago la declaración que hice entonces y la sigo haciendo siempre, porque la he hecho toda mi carrera política. Creo que los jueces deben tener la capacidad de juzgar y los políticos no debemos juzgar las sentencias. Ahora, aquí yo quiero señalar dos cosas. Primero, este juicio era sobre los que habían promovido la manifestación, pero ahí hay una serie de violentos que lo estarán viendo los telespectadores, que esos, en cambio, tienen otra acusación que el fiscal está manteniendo porque a esos chiches les acusa de desórdenes y de intentar derribar las barreras y enfrentarse a la policía. Son dos casos distintos. Y en cuanto a la sentencia, pues eso yo no comento las sentencias, pero lo dije entonces, y repito ahora, que esas lucubraciones que se hacen en el auto no tienen por qué hacerse, y desde luego yo estoy en radical discrepancia con ellas. A ver, Alfonso. Señor Posada, estamos a horas de la fiesta nacional del Día de la Hispanidad y la pregunta que yo le quiero formular es una pregunta sin rodeos. ¿Hay ahora mismo, a su modo de ver, en España un riesgo cierto, real, de desmembración de una parte de nuestro territorio? Estoy mirando naturalmente a Cataluña. Yo riesgo cierto de desmembración no diría, porque riesgo, creo que hay una constitución española que deja las cosas muy claras y establece muy claramente cuál es el procedimiento si se decidiera ese desmembramiento. Y no veo factible llevar a cabo esas transformaciones que habría que hacer de la Constitución para hacer ese desmembramiento. Ahora bien, lo que sí hay son tensiones territoriales muy fuertes y que entre todos debemos intentar llevar por un buen camino, pero que el camino, desde luego, no puede ser nunca la desmembración de España. ¿Y por qué esas tensiones? ¿De repente se han larvado? ¿Tienen unos responsables? Yo creo que esas tensiones vienen de lejos, o sea, no han empezado ahora. Quizá ahora sí se han exacerbado, sobre todo en Cataluña. Y ahora ahí se ve un peligro más cierto, precisamente porque han aflorado esas tensiones. Pero claro, yo sigo creyendo que hay fórmulas, que hay formas de comportarse los políticos para encauzar esa tensión y desde luego no la desmembración de España. A mí me gustaría volver ahora de inmediato al 25S y al auto del juez Pedraz, pero por seguir por el camino que ha abierto Alfonso, ¿qué le parece a la tercera autoridad del Estado que mañana, en esa fiesta de la hispanidad, no acudan ocho presidentes autonómicos? Yo tengo que ser respetuoso con los presidentes autonómicos que tienen su agenda y cada uno de ellos sabrá por lo que no hace y por qué no está. Y yo lo respeto. Indudablemente lo que es obvio es que muchos de ellos no están porque tienen otro compromiso, tienen otra actuación, pero no porque no quieran estar. Pero usted, por ejemplo, usted fue presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Usted cuando era presidente venía a este acto? Yo sí venía, yo sí venía, he venido siempre. Y a mí me gustaría, claro, como presidente del Congreso y tercera autoridad del Estado, sí me gustaría que estuvieran a ser posible todos, pero vuelvo a repetir, no se puede juzgar cada caso porque ellos habrán dado los motivos por los cuales no están mañana. Pero yo, desde luego, yo sí estuve. Ya hay un 40% de españoles, señor Posada, que entienden que a este país le iría mejor si se recentralizase o si las autonomías todavía existiendo mantuviesen menos competencias. ¿Por qué los españoles están percibiendo de una forma como no se conocía en la democracia que las autonomías son un problema? Quizá yo ahí creo que a veces se hacen juicios un poco apresurados y lógicos también porque no se le puede pedir a cada ciudadano que sea un experto político y que de cada problema conozca los antecedentes, la situación, lo que decide cada uno y claro, influye mucho la visión que cada uno tenga general de la política del país. Yo personalmente creo que las autonomías no son el problema, creo que son la solución, creo que han tenido un efecto positivo en España, pero se ha habido duplicidades, ha habido excesos y se deben corregir los excesos que haya habido y que los hay y las duplicidades, pero eso no quiere decir que el Estado autonómico, en mi opinión, no sea un éxito, pero respeto a quien no opine eso. ¿Y qué opina, por ejemplo, de Mario Monti, que en Italia está yendo en sentido contrario? Precisamente quiere quitar poder a las autonomías, dice que se ahorraría tanto como evitar subir el IVA a los ciudadanos, 11.000 y pico millones de euros. ¿Cree que esto podría pasar en España, que se reforme la Constitución para restar de alguna manera poder a las autonomías? Yo no, en el tema de Italia, claro, es un Estado un poco diferente al nuestro, en el Estado autonómico tiene unas características peculiares, por lo tanto, no me atrevo a decir exactamente si en el tema de Italia, en donde parece que hay algunos casos de mal funcionamiento, no es el mismo caso que el de España, por lo tanto, no me gusta juzgar lo que no conozco bien. Pero en España, hombre, todo se puede reformar, pero quiero decir, el Estado autonómico es uno de los elementos también esenciales de la Constitución. No veo fácil el cambio constitucional, pero es que yo creo que sin el cambio constitucional pueden hacerse unos cambios profundos y corregir los defectos que se hayan producido en una evolución de 30 años, por lo tanto, se puede corregir. Por unir dos de los grandes asuntos de los que estamos hablando esta noche, el modelo territorial, el modelo de Estado y los salarios, la cuestión económica de la que hablábamos al principio. ¿Usted se imagina un Congreso de los Diputados sin salario, sin sueldo, para los diputados, como ha propuesto su compañera de partido en Castilla-La Mancha? No, bueno, ella lo ha propuesto para una comunidad autónoma. Debo decir que la comunidad autónoma de Castilla-León, en donde yo fui procurador, que es como se llaman allí los diputados, era un procurador en las Cortes de Castilla-León, yo lo fui durante 10 años. Desde que se inició hasta ahora, en Castilla-León, los procuradores no tienen sueldo. Hay unos cuantos, son 84, me parece que son, no sé si son 12, 14 de esa magnitud, no lo sé exactamente, pero de esa magnitud, que tienen sueldo. El resto de los procuradores de Castilla-León cobran, por asistencia a comisiones, a plenos, cobran una dieta, un kilometraje, porque claro, desde Soria hasta Valladolid, pues hay 200 kilómetros, pero no tienen sueldo. O sea que lo que propone María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y en La Rioja también, es algo que se está haciendo desde el año 83. Luego se puede funcionar así perfectamente. ¿También el Congreso podría funcionar así? En el Congreso sería distinto, porque el Congreso exige una dedicación mucho mayor. Hay plenos todas las semanas, hay comisiones prácticamente todos los días, entonces yo en el Congreso no veo esa situación, pero tampoco lo ha propuesto la Secretaría General del Partido, no lo ha propuesto para el Congreso, lo ha propuesto para las comunidades autónomas y su comunidad autónoma. Pues hablando del Congreso, precisamente hoy en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista ha pedido nada menos que la reprobación del ministro Bert, por haber dicho ayer también en la sede de la soberanía nacional, donde por cierto el 86% de quienes ostentan la representación del 86% han dicho, hablando de ese referéndum de antes, han dicho que España, que debe ser el referéndum, la soberanía nacional corresponde a todo el pueblo español, pero digo que el Partido Socialista hoy pedía la reprobación del ministro Bert por decir que hay que españolizar Cataluña. Yo quiero decir, en primer lugar, que lo que dijo Bert, yo lo escuché y él ha explicado sus palabras claramente. Yo me adhiero sobre todo a lo que dijo el presidente del gobierno, que le preguntaron en París cuando dijo que lo que quiere es que los niños se sientan catalanes y se sientan españoles, y lo que quiere es una educación de calidad. O sea que yo creo que sus palabras eran unas palabras que se han podido interpretar de una forma distinta a lo que dijo, pero las ha explicado. Cuanto a la petición de reprobación, bueno, eso los grupos parlamentarios tienen el poder de hacer las propuestas que sean lógicas, y desde la Cámara, yo como presidente, intento y trato, yo creo que consigo, que todas las proposiciones se canalicen, esa es una proposición de ley, y si el Partido Socialista la impulsa suficientemente, la discutiremos, se discutirá en la Cámara y se votará. Hay fórmulas, solamente por hablar de fórmulas que existen, de la sociedad de expresarse, los sindicatos hablan de que, como se ha cambiado la política del gobierno, quieren un referéndum. ¿Cree que hay otras formas parlamentarias, por ejemplo, la moción de censura, en fin, otras fórmulas para actuar si no se está contento con la política de un gobierno? Yo creo que sí, es decir, yo en ese aspecto, desde un punto de vista personal, insisto, porque esto hablo personalmente, no me parece apropiado en absoluto, y lo llevo diciendo desde que ha aparecido la idea, no me parece apropiado preguntar en referéndum si las medidas que está tomando el gobierno son o no son adecuadas. Nosotros tenemos un sistema parlamentario de mayorías y minorías, hay unas elecciones, las elecciones han dado un resultado, hay un gobierno que piensa que ese es el camino, y ese camino es el que tenemos que transitar. Por lo tanto, yo no creo que el referéndum sea una medida adecuada. Y es posible, pero no adecuada. Señor Posada, ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado subvenciones por valor de casi 18 millones de euros para el funcionamiento de los partidos políticos. La pregunta que le quiero formular es muy directa y muy simple también. Sin que se resienta la calidad de nuestra democracia, ¿los partidos políticos son capaces de funcionar con menos dinero del contribuyente y con dinero que llegue por otras vías que tendrán que ser exploradas? Esto es una discusión muy antigua, ¿no? Claro, ¿por qué se decidió dar dinero a los partidos políticos? Precisamente para preservar su independencia. Porque claro, un partido político, la primera vez, que vivan de las cuotas de los afiliados. Bien, eso la historia ha demostrado en todos los países que es prácticamente imposible. Entonces tiene que haber otra financiación. Claro, si esa financiación, aunque sea transparente, proviene de intereses, intereses que pueden ser sociales, profesionales, económicos, bien, eso genera una duda de si ese partido que lo está recibiendo actúa por el interés general o el interés de los donantes. Entonces se decidió, con una decisión que fue prácticamente unánime desde los primeros tiempos de la transición y de la democracia, que hubiera una financiación estatal, luego autonómica, luego local, a los partidos para que desarrollaran sus funciones sin depender de intereses particulares. ¿Pero usted es partidario de reducir ese volumen? Es a lo que iba. ¿Partidos, sindicatos, patronales, incluso partidos? Otra cosa es que ahora, si estamos estudiando todos los gastos y todo hay que recortarlo, pues a lo mejor hay que ver si esa ayuda es excesiva, si hay que recortar ese dinero que va a los partidos. Pero yo con la idea primigenia sí estoy de acuerdo. Es decir, creo que es bueno que no haya intereses particulares detrás del movimiento de los partidos. Pero fíjese, señor Posada, la noticia también que conocíamos ayer. El Tribunal de Cuentas ha relatado el gasto de los partidos, por ejemplo, 289.339 euros. 50 millones de pesetas para canapés, para viandas. En la campaña municipal es lo que se han gastado los partidos políticos en las elecciones del año pasado, en plena crisis económica. Le voy a dar un dato. Solo, por ejemplo, Convergencia y Unión, la noche electoral gastó en el Hotel Majestic, en esa noche electoral, 27.000 euros. ¿Usted cree que este tipo de gastos que ha dicho el Tribunal de Cuentas, que no pueden ser gastos electorales, hechos el año pasado por todos los partidos, no le escandalizan a la gente? Sí, es posible que... Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Una cosa es que se hagan gastos indebidos, y para eso está el Tribunal de Cuentas. Por eso se estableció ese sistema en el cual el Tribunal de Cuentas, por eso interviene en los gastos de los partidos. Eso es lo que le da legitimidad para poder hacer este informe. Precisamente que al darse un dinero público, que por lo tanto evita que haya intereses particulares en los partidos, también a su vez exige un control público. Y ese control público es el que refleja el Tribunal de Cuentas. Por tanto, si se ha hecho algo mal, que se corrija. Y a mí me parece perfectamente... Que se den disposiciones para decir no se puede gastar en esto, estos gastos son inadmisibles, y luego son incluso admisibles, pero es excesivo, hay que rebajar la cuota que se da, pero el sistema no me parece mal. Que haya un dinero público, pero eso sí, garantizado por el Tribunal de Cuentas. Pero veíamos, por ejemplo, al principio, que se han adoptado medidas para mejorar la transparencia, incluso en las propiedades que tienen los diputados. ¿Usted cree que es suficientemente transparente la financiación de los partidos políticos? Vuelvo a repetir lo mismo, es que la financiación de los partidos no es que sea transparente, es que está fiscalizada. Cosa que debo decir, que los patrimonios de los diputados son transparentes, se conocen, pero no se fiscalizan, porque cada uno declara lo que tiene, solo en unos casos excepcionales se comprueba ese tema, pero los gastos de los partidos no es que sean transparentes, que son fiscalizables y se fiscalizan. Y el Tribunal de Cuentas, que recuerdo, es un órgano dependiente de las Cortes Generales, su obligación precisamente es fiscalizarlos. Por lo tanto, claro que se fiscalizan. Hoy hemos conocido, señor Posada, dos noticias, una de ellas sobre todo estremecedora, que tiene que ver con el caso Faisan, el chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. La primera de ellas es, el juez entiende que el director general de la policía no sabía nada del chivatazo, cosa que puede resultar inverosímil, a algunos nos lo parece. La segunda a mí me parece mucho más grave. El fiscal reconoce que alguien ha entrado en su despacho, en la Audiencia Nacional del Fiscal Bautista, y le ha robado un material. ¿Cómo se le puede explicar esto a un ciudadano? El tribunal encargado de juzgar los delitos de terrorismo tiene a un fiscal y alguien penetra en su despacho y le sustrae una documentación sobre el caso Faisan. Bueno, en el primer caso yo no tengo nada que decir, porque eso el juez es el que tiene que saber a quién encausa y cómo lo encausa y por qué motivos. Por lo tanto, yo no puedo decir nada, ni me parece bien ni me parece mal, para eso está el juez. En el segundo caso, pues es una quiebra de seguridad enorme que se produce, pero en fin, esto lo único que puedo decir es que, claro, muy mal que haya ocurrido esto, pero en otros países, en otras circunstancias también ocurre, pero que haya ocurrido en otros sitios no sirve de paliativo. ¿Tendrá que investigarse? Hombre, claro, ¿cómo lo estarán investigando ya? Es que eso es un hecho muy grave, delictivo. Por lo tanto, tiene que tener una investigación en paralelo e independiente para saber qué ha ocurrido. O sea, que eso lo condeno totalmente y es una quiebra grave de seguridad. Bueno, mañana nos veremos en las caras en la fiesta del 12 de octubre, en la fiesta nacional, pero déjeme darle una noticia. Mañana, hoy ha habido ocho manifestaciones en Madrid, el día 5 de octubre hubo 42 manifestaciones en Madrid y mañana no hay ninguna. Yo no sé si sindicatos y 15M o Indignados se van de puente, no lo sé. Nosotros no estaremos ahí. Quiero darle las gracias al presidente del Congreso porque ya lo ven en víspera de puente, estamos aquí todos trabajando. Y también decirle que esperamos, porque hay nuevas convocatorias de protestas frente al Congreso y desde luego supongo que esperamos todos y deseamos que no haya violencia, que no haya intentos de violentar la sede de la soberanía nacional. Yo espero que así sea, pero como dije antes de que se pusiera el 25 de septiembre, creo que el Ministerio del Interior está actuando adecuadamente y el ministro personalmente, porque el Congreso es inviolable y por lo tanto hay que poner los medios para que no se produzca. Y sinceramente, eso lo digo un poco como gobernador civil que sigo, prefiero que haya medios abundantes que eviten incidentes que pocos medios que luego resulta que haya incidentes y no se sabe cómo pueden terminar. Me dice un pajarito que a usted se le suele ver, que no perdona más que se le suele ver, en el Numancia, ahí fumándose un puro y disfrutando en su soria natal. Pues sí, sí, es verdad, y puedo decir que se me vio el sábado pasado. Que ganamos, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, siempre es la satisfacción. Tiene que volver a primera, tiene que volver a primera. No, 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 bastante. Estamos en segunda, tiene una ciudad tan pequeña y ahí estamos en segunda aguantando años trasero. Y una última curiosidad, también me han contado que su antecesor, el presidente Bono, ponía donde hablan, en el atril donde hablan los diputados, sus señorías, que les aparece la luz cuando ya es la luz roja o la luz verde, les hacía poner el vaso de agua ahí para que el reflejo fuera mucho más fuerte y así tuvieran que acabar cuando les salía rojo. ¿Usted pone también ese vaso de agua en el Congreso? No, 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 lo sabía, pero puede ser una idea. Es un truco. No, no les dejo que se pasen un poquito. Es la axo, exacto. Es bastante la axo en el uso de... Pero saben que cuando les digo tiene que acabar, yo debo decir, debo decir, que los diputados en ese aspecto son disciplinados y acatan mis instrucciones y acaban. O sea, que no me quejo. Nosotros estamos ya en tiempo de descuento. Señor Posada, de verdad, gracias por haber estado con nosotros y a José Luis Pérez y también a Alfonso Merlos y les dejamos con Carlos. Sí, te tengo que trasladar una pequeña queja. Isabel, me están diciendo los espectadores que con invitados de este fuste tienes que hacer el programa más largo. O sea, que tú verás cómo te las apañas, pero esta es la queja que estoy recogiendo aquí. Yo hubiera estado encantado el tiempo que hubiera hecho pantalla. Y nos hemos quedado sin las preguntas de los tuiteros, que son varias. Pero eso le invitamos a otra próxima. Gracias, señor Posada. Buenas noches. Gracias, señor Posada. Y hasta sobre la desafección de los ciudadanos. Se abre la sesión. En la décima legislatura de la democracia y con la clase política cuestionada hasta por algún juez, lo cierto es que el Congreso afronta su etapa de mayor transparencia. Así, cualquier ciudadano puede conocer desde su ordenador y en un par de clics el sueldo, los bienes y actividades de cualquier diputado. Por ejemplo, el patrimonio del presidente del gobierno. Siempre que los retos han sido suficientemente estimulantes... Mariano Rajoy, 1,2 millones de euros. Los hemos sabido superar. Y el de todos sus ministros, el que más... Por todas esas razones... Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, 1,7 millones de euros. Hemos puesto en marcha esta reforma. Y la que menos... Señoría... Ana Pastor, ministra de Fomento, 185.000 euros. Le he escuchado con mucha atención. También el de cualquier otro diputado. Por ejemplo, el del líder de la oposición. Este es un debate, por tanto, excepcional. Alfredo Pérez Rubalcaba, 1,2 millones de euros. Lo es. Además, en el día en que el gobierno anuncia la reforma del Código Penal y los indignados del 15M se quejan de que le reciben antes los diputados alemanes que los españoles. Así que precisamente nadie más indicado para hablar sin rodeos de los políticos y de la soberanía nacional. Y nadie más indicado, les digo, que el presidente del Congreso al que agradezco, uno, para que digan que no trabajan ustedes, que esté en esta víspera de puente y a estas horas de la noche con nosotros, Jesús Posada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y nos acompañan también Alfonso Merlos. Gracias por haber estado todo en informativo. Hemos sido rapidísimos, en cuatro minutos, sin trampa ni cartón. Exacto. Más de los bienes también son públicos los sueldos de los diputados que se calculan en función de su cargo en el organigrama de las Cortes. ¿Quiere conocer lo que gana el presidente del Congreso? 13.758,76 euros brutos al mes. Una cantidad que se desglosa en... Asignación como diputado, más indemnización por ser electo en Soria, más complemento como miembro de la mesa, además de los gastos de representación y gastos de libre disposición por su cargo como presidente de la Cámara. Y junto a las medidas de transparencia, las de austeridad. Desde 2009, el Congreso ha reducido su presupuesto casi un 20% y los diputados han visto su sueldo congelado. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Fíjense ustedes, hace una hora hemos sabido que el Partido Socialista catalán tiene una baja en sus filas. Ernest Maragal abandona el partido. Ya lo ven, revueltas, vienen las aguas políticas. Catalán...